El siempre polémico Diego Armando Maradona volvió a ser de las suyas durante el programa de la mano del 10 que se transmite por Telesur, pues el exastro afirmó que la candidatura de nuestro país en conjunto con Estados Unidos y Canadá no merecía ser sede del Mundial 2026. No me gusta, no hay pasión, los canadienses serán buenos esquiadores y lo que quieran, y los americanos quisieron hacer 4 tiempos de 25 minutos por la publicidad, dijo el eterno 10 quien siempre ha sido un crítico de los negocios futbolísticos de la FIFA. Respecto al tricolor, Maradona aseveró que suele ser un equipo de poca monta, el cual es echado a las primeras de cambio cuando se enfrenta a las grandes potencias. Sale ganando México cuando no lo merece, México gana dos partidos y llegan los mexicanos con Brasil o Alemania como me pasó a mí y bomba para afuera. ¿Qué opinas? ¿Crees que de verdad no merecía México la sede del Mundial? Mi nombre es Marjorie Díaz y esto es Inciso 1.